Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Nosotros no solamente hablamos de farándulas, siempre traemos temas importantes, pero nos documentamos y buscamos expertos en el área. Y yo creo que una de las bendiciones más bonitas que nos trajo estar en RCC Media en La Bacana fue haber conocido de manera personal y crear un vínculo de admiración y respeto a don Ricardo Ripoll y al Piro de Somos Pueblo. Y yo creo que eso ha sido una de las cosas más chéveres que yo he podido tener en La Bacana, ese contacto directo con ustedes y que nos vengan, nos asesoren. Ustedes son literalmente la voz del pueblo. Y este fin de semana, pues ya el presidente Luis Abinader habló y dijo, la reforma no va. Cuéntenos un poquitito de todo eso, qué pasó con todo lo que el pueblo estaba rechazando. Pónganos al día en este tema. Gracias primero por esa payola. Realmente, sí, nos sentimos agradecidos. También fue una buena experiencia nosotros estar en radio con ustedes y con los otros programas de la emisora. Fue una bonita experiencia que decidimos salir porque realmente nacimos en Jerez y como que nos acostumbramos a no tener un horario. Hay más libertad. No, y se notaba cayendo. Todo ese tipo de temas lo estábamos descuidando realmente con el tema de nosotros. Entonces, no, el presidente le dio para atrás a la reforma fiscal. Él parece que vio que iba a suceder algún tipo de situación no agradable, ¿verdad? Y no, digamos, iba a haber problemas. Tú me entiendes, porque si a ti... ¿Quién ganó ahí? ¿Quién forzó y quién ganó? No, no la gente, el pueblo. Ganó al pueblo. Realmente, porque nosotros no es que no queremos... Sabemos que se necesita avanzar, ¿verdad? Como país y queremos que se avance. Pero entendemos que hay que hablar de alguna cosa más importante, como el sacrificio que debe de hacer el gobierno y los políticos antes de poner a uno a pagar más impuestos. ¿Tú entiendes? Exactamente. Y básicamente, él tomó esa iniciativa. Entiendo que fue algo que él se dio cuenta de lo que podía pasar, Ricardo. ¿Qué tú entiendes? Yo entiendo que sí, y que no calcularon bien. Fue muy mal manejado. Yo digo, y no me canso de decirlo, que desde el Estado hay una carencia total de una línea de estrategia comunicacional. No podían depositar algo para revisarlo en el Congreso. Un órgano que realmente no tiene credibilidad. Porque cuántas vistas públicas no se han hecho. Cuántos proyectos de ley no se han metido ahí. Eso alborotó más a las avispas de todo el pueblo dominicano, incluyendo empresariado, todo el mundo. Pero ¿ustedes creen que fue más el pueblo que pudo o la clase rica que no le convenía? Yo diría que fue un esfuerzo conjunto ambas. Ambas. Porque eso fue desde lo más para arriba hasta el más abajo. Ellos no estaban esperando eso. Nosotros no estamos en contra de reforma fiscal. Ahora nosotros tenemos propuestas formales de cómo se puede conseguir una gran parte, si no la totalidad de ese dinero, sin tener que perjudicar a un pueblo completo. ¿Ustedes tienen una propuesta? Sí. Claro. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Cómo sería esa propuesta? Mira, lo primero es que lo más significativo que pudieras recaudar ese dinero es que ellos le caigan atrás a los grandes evasores ficales. Porque ellos mismos lo saben, y hay noticias que tú puedes buscar en Diario Libre, que en un año este país deja de percibir 600 mil millones de pesos por los grandes evasores. ¿Quiénes serían los grandes evasores? Empresas grandes. Ellos saben que le caigan atrás. 600 y pico. Y la reforma estaba buscando 122. ¿Me entiendes bien? Entonces te quedan 400 y pico mil. ¿Por arriba? Por arriba. En un año. Pero entonces, ¿por qué? Porque tú no puedes perseguirlo a ellos, no te da la gana. Exacto. Ellos quieren cargárselo a los que sí pagan impuestos. Pero a los evasores, ellos no quieren tomarse la tarea de realmente buscar dónde está el fallo. De hacer su trabajo. Exactamente. De hacer su trabajo. Exacto. Entonces yo quería añadirle a eso, si lo calculamos, 122 de 600 y pico, estamos hablando de un 20% de lo que es la... O sea, el total de lo que ellos andaban buscando no es ni un 20% de elevación. Pero vamos a reducírselo para ponerse la más fácil. ¿Verdad? Vamos a poner que de ahí, de elevación, no me busco un 15. Que en vez de buscar los 122, se buscan 70, 80, ¿verdad? O sea, vamos a eliminar los 18 o 20 mil millones que le dan a los partidos políticos porque nosotros lo mantenemos. Esto es un parásito. ¿Tú entiendes? Y eso se puede lograr. Y esa es parte de la primicia que vamos a dar más adelante. Le vamos a decir cómo lo vamos a hacer. Y también lo de la eliminación del barrilito y del compresivo. Es correcto. Exacto. ¿Pero tú crees que eso suceda? Porque... Tenemos una acción concreta. Dicen que sí, pero que no. Entonces tardan. La única forma en que eso sucede es cómo sucedió esto, con presión. ¿Me entiendes? Sí. O sea, no hay forma... Ellos no van a votar de que para quitarse el barrilito si el pueblo no lo presiona. ¿Tú me entiendes? ¿Qué otra cosa hay en la reforma que ustedes proponen? Bueno, nosotros vamos a iniciar... Se va a hacer, digamos, un trabajo publicitario para que la gente sepa. Una campaña de recogida de firmas para que se elimine la financiación o el financiamiento público a los partidos. Se necesitan 163 mil firmas. La constitución dice que se puede hacer una iniciativa popular. Si tú tienes el 2% de firmas de los votantes hábiles. Entonces, si aquí hay ocho y pico de millones de votantes hábiles, tenemos que conseguir como 163 mil firmas. Sí. Tanto digitales como físicas. Entonces, yo lo que... La gente... A ti, tú estás de acuerdo con financiar a partidos políticos, con barrilitos, con cofrecitos. No, esa firma se va a conseguir, la vamos a llevar al Congreso y ellos van a tener que recibir esa propuesta y van a tener que votar. Y si entonces ahí ellos atreven a votar en contra de la gente, vamos a ver si hay chicle que matica a la chiva. Pero si consiguieron 2 millones de firmas para aprobar en la fuerza del pueblo, mucho más fácil ahora la vuelta porque ese es sentir realmente del país. Hay lo de los partidos, dile lo que vamos a pedir. No, es que precisamente... ¡Huente! No, oye, ¿qué pasa? Que como ellos están todos hablando, tú ves, y todos opinan sobre la reforma, son los más moralistas. Hasta los que fueron gobiernos que tenían que haberla sometido y no la sometieron, nosotros vamos a ir primero donde ellos, lo vamos a grabar, para que ellos firmen, sean los primeros que firman el referéndum. Alianza País, Oción Democrática, el PLD, la Fuerza del Pueblo, a ver si es verdad que ellos son tan empáticos. Y sobre todo, a los ministros y funcionarios dejen de vivir esa vida del lujo, de derroche, que lo que ustedes se ven en vino, este pueblo come una semana. Es la burla. Dame yo. Es la burla del descaro, del derroche de ustedes. Entonces, después de que hacen su derroche, que viven como millonarios, como tutumpote, le exigen a este pueblo, paguen más de impuestos para ustedes seguir con su vida de reyes. Así sí, bueno. La ley de cine. Mira cómo andaba Pacheco. Mira, tuve la camiseta nada más, mil ochocientos cuarenta dólares, un día, lo echó el mil quinientos, euro, 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 mira. No, pero verte, mira. Ahí sí, los lentes. Ese outfit había unos diez mil euros ahí. Para que tú lo sepas. Mira, son botellas y botellas. Pacheco, en una de las reuniones de trabajo que se hicieron en los resortes, andaba como con diez mil euros arriba. O sea, diez mil euros arriba, pero parecen mil pesos. Botellas. No es mi forma. Botellas. De Vegas, Sicilia. Claro. Tú lo ves comiendo jamón, serrano de bellota. O sea, es una vida de comida. Le da diabetes y enfermedad de cardíaca porque el cambio es muy rápido. Es muy brusco. No estás acostumbrado. Yo tengo una inquietud. ¿Usted considera que este gobierno viene siendo el gobierno del experimento? Porque vemos cuando Ito Bisonó, vino con una fórmula que nunca funcionó. Vemos cuando... No, que no la aplicó. La fórmula hubiera funcionado, pero él no la aplicó. Exactamente. Se quedó en su cabeza. O sea, no, no. Por eso digo que si usted entiende que este gobierno es el gobierno de las improvisaciones, por lo que vemos. Yo veo que sí, que hay bastante galloloquismo. Jessica preguntaba sobre la ley de cine. Sobre las dos cosas que fueron más virales. O sea, hay que modificarlo, pero yo no creo que se haga eliminar. Porque realmente, aunque hay un monopolio, ¿verdad? Que todos lo sabemos. Aunque quien quiera se quiera hacer loco. Y sabemos que hay gente buena en cine. Yo conozco mucha gente. Y no nada más a nivel de actuación y eso, sino la gente que trabaja. Producción. Muchos productores, directores. Sí, los técnicos muy buenos. Y son excelentes. Y han hecho muy buen trabajo. Sabemos que también hay muchos que los que están guisando, que haciendo películas para guardarlas. Y es un grupito. O sea, eso se sabe. Entonces, yo digo, la pata de las producciones internacionales, yo entiendo, es súper productiva. Pero a la local, a las producciones locales, hay que prestarle atención y tratar de buscar un tipo de filtro y de democratizarla que más personas puedan producir. Más enfocado, por ejemplo, en los estudiantes de cine, que ya la Ucama mantiene una carrera. La UAS también. Porque es un grupito pequeñito que se beneficia realmente. Los creadores de contenido que también teníamos esa preocupación con el porciento que nos quieren cobrar de más de lo que ya pagamos, que es un 30. Cuando tú hiciste tu exposición magistral, Piro, que te felicito por eso. ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? ¿Qué va a pasar con nosotros? No, yo lo que creo que ellos van a tener que dialogar con nosotros y buscar la alternativa para que el 30 que paguemos allá se pague aquí. Y si no lo consiguen, entonces ellos tienen que saber que uno paga impuestos aquí porque tú tienes que pagar impuestos para tú poner eso. O sea, nosotros pagamos impuestos que no son por lo de YouTube, porque lo de YouTube lo pagamos allá. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos muchos anunciantes. ¿Cómo tú le pones un anuncio a un banco? O a una empresa de comida de una cadena. Nosotros estamos legales y pagamos impuestos. Y aquí tenemos TCS. Registrate, tenés tu impuesto al día. Registrate como proveedor de empresa privada cuando son grandes. Y nosotros, todo lo que tenemos este tipo de anunciantes, pagamos impuestos. Y ellos lo saben porque ellos saben que si no hubiéramos pagado impuestos no hubieran partido a cerrar. Sí, pero fue galloloquismo también. Fue desconocimiento. Porque una vez ellos lo entendieron, se dieron cuenta que ni siquiera procedían. Que lo que habían puesto era un disparate. Y el porcentaje de los diezmos. Que eso también fue algo bien escandaloso y sorpresivo cuando se reúnen con este grupo de religiosos cristianos y se habla que todo estaba bien hasta que les dijeron acá impuestos también para ustedes. No, pero ellos cambiaron el discurso porque yo estaba levantado en dos patas. Exacto. Y mientras nosotros estábamos en la vista pública, porque eso es lo doloroso, uno tratando de hacer valer los derechos ciudadanos, estaban a puerta cerrada negociando. Y yo estoy sentado en el Congreso y yo dije, ¿cómo? ¿Y por qué tú crees que fue a puerta cerrada, mi Paul? Oye, mira, aquí hay dos problemas grandes. Y es el famoso concordato que se firmó cuando Trujillo, ¿verdad? La iglesia católica ha gozado de muchísimos beneficios, tiene todas las exenciones del mundo. De hecho, el Estado tiene que proveerle el terreno y construirle la iglesia. Un sinnúmero de cosas más. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? La iglesia evangélica dice, no, pero a mí hay que dame lo mismo. Claro. Entonces, yo entiendo que lo más saludable es eliminar el fuñado concordato. Y esa gente tiene muchísimos cuartos en los dos. ¿Por qué nosotros tenemos que estar pagando? Hay que dame eso como los partidos políticos, porque si creen en tu institución y si tú tienes esa creencia, esa ideología, apoya, ¿verdad? Claro. A la institución que las representa. Así debe ser con los partidos. Si usted es peledeísta o peremeísta o fuerza del pueblo y usted cree en lo que enalbó la verdad, el líder de tu partido, o el partido que en ese momento tiene ese líder, entonces apoya a tu partido económicamente, porque yo te tengo que pagar a ti, para que tú salgas en elección a comprar votos, a comprarle droga a lo vicioso, para que vayan a votar por la gente tuya. Y yo entonces tengo que darte después la gracia a ti, porque tú eres líder de mi país, malbarazo, yo te pago todo. Exacto. Pero yo te voy a decir algo también. Ellos, las iglesias, ni tontas ni perezosas, capitalizan el número de feligreses como el número de votantes y manipulan. Por eso, ustedes vieron en esta protesta donde se dieron los cacerolazos, fue la gente poner sus puntos, la unión hace la fuerza. Ellos negociaron como negociaron, porque ellos sí tienen en la mano una carta de feligreses. Yo tengo tanto voto aquí. Es correcto. Y no solo feligreses, los feligreses lo cogen de tonto útil. Sí, 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 y algunos líderes que se venden negocian con eso. Mencionó la palabra manipular, pero después de las palabras que dijiste, nadie se atrevió a acercarse a ti para callarte la boca, en el sentido de, mira, bajar un chin la guardia, después de comentar... Toma tanto milloncito. ¿Ahora? Sí. ¿Otos a gente saben que uno no den eso? Que se acerquen, ojalá, para que ellos vean. Y con apoyo, este proyecto que vienen ustedes, el público lo apoya, el pueblo lo apoya, pero si ellos no aceptan, ¿qué pasaría? Eso es lo que hay que esperar a que llegue el momento. Yo creo que a ellos no les convendría. A ellos no... Imagínate tú este escenario. Pasan un par de semanas, un mes o un par de meses recolectando la firma para que se elimine el barrilito, el financiamiento de los partidos y el cofrecito y uno cumpla con los requisitos constitucionales. Y cumplimos con los privilegios. Y vamos al Congreso y depositamos eso y ellos dicen que no. ¿Qué tú crees que pasaría? Es peor que la reforma. El problema del año. Es peor que la reforma. ¿Me entendí? Claro, porque está dejando saber que entonces no está haciendo la democracia justa, limpia, honesta, transparente. Que le pudiéramos añadir a la propuesta que se ponga un tope de los sueldos de los funcionarios porque dice la ley o que se ejecute lo que dice la ley porque la ley dice que nadie gana más que el presidente supuestamente y el presidente gana 450 mil pesos. Pero hay superintendentes que ganan un millón y pico. Correcto. Y asesores y directores. Y asesores y directores. Entonces, porque es para todo el mundo que tiene que aplicar la vaina no nada más para nosotros. Y yo te voy a decir tú que estabas diciendo de callar. Oye, bien, la gente ni siquiera ha entendido lo que se logró ese día ahí cuando le dieron para atrás. Tú sabes que fue un favor que nosotros le hicimos. Esa gente pasa en eso así y aquí no se sabe lo que iba a pasar. Oíste. O sea que en vez de señalar y estar mirando mal ellos deberían darnos la gracia. Para que tú lo sepas eso. Si a gente hubieran aplicado unilateralmente esa reforma así no iba a llevar el diablo y aquí podía pasar cualquier cosa a nivel de calle. De verdad. O sea que esa gente es lo que tiene que agradecerle a uno, al pueblo entero. Que ustedes entienden que se les cambie el nombre del ITV al IVA. Es un show. El por qué. No, yo creo que eso deben dejárselo. Por no explicaciones que den. Aquí la gente sabe que se llama ITV. Ahora van a cambiar eso. Se van a buscar uno ahora imprimiendo con el material catable que va a ver que ha cambiado de ITV a IVA. Entonces van a tener que hacer licitaciones nuevas para una búsqueda para un tigre que va a escribir IVA en vez de ITV. Ajá. El diseño. El diseño de moda. La misma vaina con otro nombre. ¿Y qué letra van a usar? Con el cambio de logo. Con un cambio de logo. Con un profesional carísimo. Son un viaje cuarto. La compra de los uniformes de los policías ahora, la actual que se hizo, ¿cuál es su opinión al respecto? Un desacierto total en el momento que lo hicieron. Te voy a decir algo. Para mí la policía ¿Por qué había que modernizarlo? No, no, pero déjame explicarte. Mono se queda. Bueno, son los monos. 13 mil millones. Es un informe que van a parar la criminalidad. No. No solo de la calle. La de los portadores o la camioneta. Yo lo dudo. Invierteme primero en capacitación. Vamos a crear gente nueva. Vamos a desbaratar ese cuartel y vamos a hacerlo en otro lado. Porque es que ya la policía eso hay que desbaratarlo. De verdad. Aquí hay que hacer algo paralelo. Ese cáncer que hay no lo resuelve nadie. No solo un uniforme bonito. No. No lo son. Hemos visto después que anunciaron los uniformes cuánto atropello de los policías. Métanse en Somopuebla en las redes para que tú veas cuánto abuso la policía. Pero en una oportunidad se hizo una compra de Harley Davidson para la policía. No entendí. ¿Ustedes la han visto? No. Sí, la tienen bien pie a los tigres en los clubes de Harley. Oye. Claro. Saben lo que vienen siendo los uniformes. Echarle perfume a la funda de basura. Exactamente. Tú con un perfume fue a fue a fue. Exactamente. ¿Qué ustedes proponen? Porque sabemos que es el órgano que está más dañado que es la policía nacional y es lo que más no afecta a nosotros como ciudadanos porque cuando vemos un policía en vez de sentirnos protegidos nos sentimos asustados. ¿Qué ustedes creen que sería lo más práctico? Mira, yo no soy yo no soy un especialista en esos temas pero uno tiene un poquito de sentido común. Nosotros aquí vivimos en una época cuando se creó AMET la original que lo hizo Hamlet Herman. Eso fue un cuerpo aparte a donde eran insobornables. Había respeto. El cinturón se empezó a poner ahí. Los cacos, los motores, el cinturón y todavía lo usamos. ¿En qué año fue que se creó la AMET? Eso fue en un gobierno leonel que Danilo es el causante de que Hamlet Herman se vaya porque le pidió que dieran un chance a un oficial porque era una gente llegada al palacio. Esa carta pública ustedes la pueden buscar. Eso se publicó y está ahí. El director de la AMET creador renunció públicamente y dijo no, esto así no se puede. Todo el mundo igual. Entonces yo lo que digo es eso, crear un cuerpo paralelo y una BT con cuarteles nuevos, uniformes nuevos pero sobre todo personal nuevos. Y yo creo que ese es el cartel. Y entrenamiento porque aunque usted ponga cuarteles nuevos y los policías no pasan por un test real psicológico porque muchos que están en la calle tienen demasiadas necesidades que inclusive yo misma que conozco personas policías me dicen cuando yo tengo que comprar un uniforme y no tengo cuando tengo que ir a mi casa y no tengo por eso es que pasan las cosas. Además de el aumento de los sueldos precarios que tienen yo creo que sería un entrenamiento como seres humanos en situaciones que pudieran hacer. Vimos hace unos días unos videos de una joven que iba con su pareja muy viral donde el chico con un pobre motor el infeliz se lo llevan preso y a ella la trae como si fuera una delincuente. Y la dejan botar en el medio de la mano. Y queda tu diligencia y mira tu celular ahí. Oye. Pero ahora cuando la mujer cuando la mujer sufre de violencia doméstica que por eso que hay mujeres que se quedan calladas van al destacamento y los tigres le dicen así por este estilo ah pero es un problema de madre y mujer. Sí. Eso yo lo he dicho. ¿Y eso no jueces? O sea como que eso no tiene importancia por eso es que tú decís ¿por qué esta mujer ha soportado golpes? Ay que cuando se dirige un destacamento como las personas que están ahí no están capacitadas tratan eso como si fuera un relajo. Es verdad. O sea ¿cuántos puntos tendríamos en la propuesta de la nueva reforma que presentaría Somos Pueblos? No nosotros estamos haciéndola porque no va a ser la reforma global son puntos que entendemos que tienen que tratarse antes de tú decirle al pueblo que tú tienes que pagar y le vamos a dar fórmula donde se puede conseguir una gran parte sino la totalidad del dinero que yo andaba buscando. La matrícula que es otro gran tema. Ah claro. No yo entiendo que eso tienen que reformularlo también porque no puede ser que un picanto y un Lamborghini paguen lo mismo. Eso no tiene ningún tipo de sentido. O sea no es equilibrado que se calcule el precio por el año del vehículo y no por el costo del vehículo. No hay coherencia y con turismo que también eso tienen que eliminar. Oye lo que pasa lo de Confortur el turismo es la industria sin chimenea dependemos del turismo todo eso pero después de que ya tú te estableciste tú no necesitas Confortur porque aquí hay muchos grandes empresarios y grandes cadenas que se benefician de eso no pagan impuestos hacen muchísimo dinero y el dinero se va del país también porque venden todo a través de turoperadores y nosotros no necesitamos eso ¿cómo puede ser que un hotel aquí en el centro de la ciudad tenga dique Confortur cuando tú estás en la Chulchil o tú estás en la Lincoln viendo un viaje de cuarto que tú no lo necesitas ¿entiendes? Y también las mafias Ricardo que hay villas de casas de campo que tienen Confortur y no pagan IPI ¿me entendiste? Así sea bueno villas de 4 millones de dólares ¿me entendiste? Y tú haciendo tu cuarto y tú multimillonario porque el que tiene una villa en casa de campo de 4 millones de dólares Después que nos ordeñan y sacan todos los cuartos nosotros tenemos también que financiar la remodelación entonces todo lo que ellos quitan los equipos de cocina los windings también nosotros les financiamos la remodelación también Hay que dejarlo para los nuevos que están emprendiendo y digamos para proyectos nuevos porque no es que se elimine de golpe y por brazo entiendo yo pero hay que analizar eso y auditarlo y vea cuántos beneficios tú has obtenido de esto porque son 15 años ¿cómo es el tema del tiempo Ricardo? Así mismo y renovable 15 años renovable y que tú tienes que remodelar el hotel para que te los renueven pero tú duras 15 años sin pagar impuestos lo que da es mano de pintura de esa de la contrato que es la barata no cambia ni cama no cambia nada y a los 15 años hace un hallante y vuelven y te dan otra excepción por eso ustedes creen ustedes ven que en estas grandes cadenas cada 15 años cambian de nombre si me entiendes si duras 15 años sin pagar impuestos te enriqueces y cuando ya se te va a vencer el 15to año pintan de otro color le ponen otro nombre y vuelven 10 cero ve que bueno ese es rico aquí mira y sobre el oro sobre el oro bueno aquí debiera de hablarse con esa gente Ricardo tú sabes que yo soy enemigo a ese rico quitarle la excepción primero esa gente no pagan ellos dicen que adelantan porque ellos como sobornan aquí nos está llevando el diablo y la barra dice le vamos a pagar algo alante de lo que le tenemos que pagar pero eso es para que le mantengan la excepción pero entonces nosotros somos al final los que estamos jodidos el gobierno le coge los cuartos y un poco alante alante entiendo yo que este nuevo proyecto de ustedes debe llamarse la reforma del pueblo que cosa cuáles son esas tres cosas principales que debe tener el gobierno a partir de ahora para mejorar para cuidar al público al ciudadano no lo que te dijimos que se sacrifiquen el financiamiento de los partidos los barrilitos los cofrecitos y el tope a los salarios de los funcionarios el gato público también es un gato corriente yo tengo otra curiosidad las sedes porque yo entiendo que ahí tenemos un déficit sumamente increíble o sea yo entiendo que las sedes si ellos manejarían esa parte también el pueblo tendría otra entrada diferente ¿qué opinan sobre eso? dicen que si se eficientiza la pérdida Ricardo de la sede generaría muchísimo dinero ahora está en ello hacerlo porque aquí nadie entiende como uno paga una luz tan cara y nunca hay luz y uno tiene que tener un inversor una planta bueno nosotros lo que hacemos contenido somos de los que más lo sufrimos porque a uno no se le puede ir a la luz y aquí se vive yendo la luz y nosotros tenemos que tener un UPS un UPS para el UPS un inversor y una planta por si acaso y paneles solares si te dejan ponerlo porque hay otra mafia nosotros tenemos los paneles en el patio y no los hemos podido poner con los paneles hay un poco oye eso y su vía lebre viene siendo más o menos lo mismo el proceso entonces el problema en la luz para contestarte a ti es falta ahora mismo hay mucho de mala administración mucha falta de planificación aquí no se ha dado mantenimiento hubo un momento aquí que estaban dando los contratos de luz con tarifas fijas pero no tenían una cosa tan sencilla como un contador señores entonces eso mismo está pasando con el tema de están los contadores de doble vía no hay es un problema del diablo ahora mismo conseguirlo te piden hasta la fe de bautismo para tú poner un panel solar cuando el mundo entero te está facilitando para que tú promuevas instales y generes energía limpia energía ecoamistosa aquí es difícil lo que ha sido increíble mira estábamos con una transmisión en vivo la semana pasada y nos fuimos porque la luz se fue en el estadio ya tú sabes ah si yo lo vi yo lo vi que guay apagado de repente increíble en la inauguración allá pero bueno gracias a Ricardo y nuestro querido Piro por siempre decir presente en Jessica en punto para finalizar cuando el pueblo puede esperar una presentación de ese proyecto de la reforma de ustedes que nos den esta semana porque tenemos que hablar con unos abogados que tenemos reuniones pendientes para elaborarlo bien y economistas para hacer una presentación que sea algo realista tú me entiendes no algo que pueda rayar quizá en lo ilógico y como nos gusta oriental a nivel ya técnico para la próxima semana entiendo bueno pues sigan con su canal de youtube maravilloso gracias viendo esta es su casa gracias los extrañamos por acá tú tienes que ir allá ahora vamos así es vamos a meter el bloque en su acuerdo porque te declaras porque te declaras una pizca de picardía dos tazas de información tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto la receta perfecta para la radio del mediodía Jessica en punto y y y